Que toda la tierra te alabe, que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre Que toda la tierra te alabe, que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre Te adoramos majestad, te has coronado rey Toda la gloria se ha dado a ti Eres santo, 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 santo Eres digno, 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 digno La gloria, el honor, el poder Sea por siempre a ti Gracias Dios Que toda la tierra te alabe Que toda la tierra te exalbe Cristo Jesús, te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Que toda la tierra te alabe Que toda la tierra te exalbe Cristo Jesús, te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Te adoramos, majestad Te has coronado, rey Toda la gloria se ha dada A ti Eres santo Eres digno Eres digno Eres santo Eres digno 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 La gloria, el honor, el poder Sea por siempre a ti Gracias Dios Digno Digno la iglesia, eres santo Eres santo Santo Eres digno 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 Eres santo Digno 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 Aleluya A Él sea la gloria por siempre ¿Usted lo cree en esta hora? Grande es el poder de Dios Desde el momento en que Cristo nos encontró Tomó nuestra vida ¿Usted lo quiere confesar en esta hora? Que Dios tome su vida ¿Por qué no lo decimos cantando en esta hora? Amén Aleluya Toma mi vida Te entrego mi amor Eres todo lo que siempre yo busqué Tú llenas mi espacio Tú llenas mi espacio De un nuevo soño Eres el dueño de cada respiración Solo por ti, Jesús Trate mi corazón Día Te entregarme de ti Tú llenas mi espacio Tú llenas mi espacio Y un nuevo soñar Y un nuevo soñar Te serviré Te serviré No callaré No callaré Lo que despiertas tú En mí Nada por la... Aleluya Alejarme de ti Como estrella Como estrella Mi corazón Mi corazón Mi corazón Día 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 Como estrella Día 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 Vamos a cantar este canto Todos juntos para terminar Use sus palmas Si lo puede hacer Eres mi amor, mi salvador Eres bendito hijo de Dios Te adoraré, te serviré Y con mi voz declararé Que eres mi luz, mi salvación Eres mi vida, mi amor Eres mi vida, mi amor Te alabamos, te acantamos Te alabamos, te exaltamos, te cantamos Hoy mi Dios, nuestra vida la entregamos Como ofrenda de amor Solo a ti sea la gloria Solo a ti sea el honor Desde ahora y para siempre Declaramos que eres Dios Mi Dios Y tú eres Dios Eres mi amor, mi salvador Eres bendito hijo de Dios Te adoraré, te serviré Y con mi voz declararé Eres mi luz, mi salvación Eres mi vida, mi amor Eres mi vida, mi amor Te alabamos, te exaltamos, te cantamos Te alabamos, te cantamos Hoy mi Dios, nuestra vida la entregamos Como ofrenda de amor Solo a ti sea la gloria Solo a ti sea el honor Desde ahora y para siempre Declaramos que eres Dios Tanto lo podemos declarar En esta hora Tú eres Dios Que tú eres Dios Mi Dios Y tú eres Dios Y tú eres Dios Amén Y tú eres Dios Te alabamos, te exaltamos, te cantamos Hoy mi Dios, nuestra vida la entregamos Como ofrenda de amor Solo a ti sea la gloria Solo a ti sea el honor Desde ahora y para siempre Declaramos que eres Dios Te alabamos, te exaltamos, te cantamos Hoy mi Dios, nuestra vida la entregamos Como ofrenda de amor Solo a ti sea la gloria Solo a ti sea el honor Desde ahora y para siempre Declaramos que eres Dios Mi Dios Tú eres Dios Mi Dios Amén Tú eres Dios Mi Dios Tú eres Dios Cuánto reconocemos Cuánto reconocemos que Él es Dios En nuestra vida Aleluya Puede usted darle palmas a Dios En esta hora Poderoso es el poder de Dios En nuestra vida Él es digno de gloria Y digno de honra Por los siglos de los siglos Creemos en Dios Cuánto podemos creer en ese poder Cuánto podemos creer en ese Dios Que se levantó Entre los muertos Aleluya Vamos a cantar este canto Todos juntos Aleluya Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar con tu presencia Y al descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí En lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti Mis manos Jesús Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Milagroso Señor Tiene este lugar con tu presencia Y al descender tu poder A los que estamos aquí A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí En ti En ti En ti En ti Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Adora al Señor Aleluya Cuando podemos darle gloria Y honra Al Cordero de Dios En esta hermosa hora La gloria y la honra Para ti Señor Recibe la gloria Recibe la honra Por los siglos Dios Venimos a levantar Nuestra alabanza Ante tu presencia Señor amado Tuya es la gloria Tuya es la gloria Padre Tuya es la honra Señor Por los siglos de los siglos Que le parece mi hermano Si lo declaramos en esta hora La pose Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Entre toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Gracias Cordero de Dios En esta hora Recibe la gloria Señor Recibe la alabanza Padre Gracias Señor Jesús Alabado sea tu nombre Oiga si le voy a dar palmas A Dios Déselas con todo Su corazón Levante sus palmas Delante de aquel Que es bueno Y aquel que es grande Aleluya Gracias Dios Gracias Padre Santo El infinito amor Nos ha cogido en sus brazos Y nos ha dado De ese amor Ha puesto la salud Que brille en nuestra vida Aleluya El resplendor de un rey El resplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está el luz Venció la oscuridad Y tiembla Y tiemblan a su voz Y tiemblan a su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuando es Dios Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Principio y el fin Principio y el fin La trinidad Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cántale cuán grande es Dios 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 Y todos lo verán cuando creen Dios. Su nombre, su nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuando te entro. Te oro la iglesia cuando te entro, 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 cuando te entro. Te oro la iglesia cuando te entro, cuando te entro, cuando te entro, cuando te entro, cuando te entro. Y todos lo verán cuando creen Dios. Cuando te entro, cuando te entro, cuando te entro. Cuando te entro, cuando te entro, cuando te entro. Oh, gloria a Dios en esta hora. Cuán grande es el poder de Dios en nuestra vida. Cuán grande es el poder de Dios para con nosotros, aleluya. Que aún estando perdidos, Cristo murió por nosotros, aleluya. Poderoso Dios Jesús del cielo, a ti sea la gloria, Señor. Y la honra por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Vamos a terminar declarando cuán grande es Dios, aleluya. Amén. 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 El firmamento en las estrellas vi Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar el sol en su serie Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento en las estrellas vi Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar el sol en su serie Mi corazón En toda esta canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Dígalo mi corazón Mi corazón En toda esta canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él El firmamento en las estrellas vi El firmamento en las estrellas vi El firmamento en las estrellas vi En toda esta canción Cuán grande es Él 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 Amén y Amén Cuán grande Sé Cuánto reconocen que Él es grande en esta hermosa hora, aleluya Cuán grande Sé Sé